¿Quién vive? Y quiero andar mi señor por tu senda de amor Elevándome más y más Por doquiera y partiendo alegría y solas Pero lleno de tu boda ¿Cómo dice? Mi sendero de amor llena hoy señor Que tu espíritu guíe mis pies Aleluya y que siempre al andar de tu amor El camino por donde voy Grítenme cerca de ti oh mi buen salvador No permitas jamás, jamás Que yo vague sin luz, sin destino y sin paz Mi sendero de amor llena hoy Adóralo Mi sendero de amor llena hoy señor Que tu espíritu guíe mis pies Aleluya y que siempre al andar Lleno esté de tu amor El camino por donde voy Si la jornada fugaz pronto terminará Y no habrá más sufrir allá Permíteme cantar al augusto señor Mi sendero de amor llena hoy Adóralo Mi sendero de amor llena hoy señor Que tu espíritu guíe mis pies Que tu espíritu guíe mis pies Aleluya y que siempre al andar Y con palabra viva señale no dejó Cuando ibas en el templo al monte de los olivos Y con palabra viva señale no dejó Ya vemos que los tiempos con breve van pasando Señale demostrando que Cristo viene ya Nos hablan por las aguas Nos hablan por los vientos Que ya se acerque el tiempo en que Cristo volverá Nos hablan por las aguas Nos hablan por los vientos Que ya se acerque el tiempo en que Cristo volverá Ya todo está cumplido Ya no hay más que esperar Si alguno está dormido En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del Cielo a su iglesia a levantar En Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo Ya viene el Rey del Cielo a su iglesia a levantar Porque nuestros pecados a Cristo no dejar Si Él los ha borrado con su muerte en la cruz Él es tu abogado, Él es tu intercesor Y quiere hoy librarte en prueba de su amor Él es tu abogado, Él es tu intercesor Y quiere hoy librarte en prueba de su amor Llegaron sus discípulos pidiéndoles señales Que cuando volveré que cuando volveré al mundo otra vez Y Cristo les contesta No seáis engañado Que muchos en mi nombre se representarán Y Cristo les contesta No seáis engañado Que muchos en mi nombre se representarán Que espera el pecador mi Señor Que venga a tus pies con amor Y quiere darle hoy de su gran poder Quiere darle entrada a su mansión Quiere darle hoy de su gran poder Quiere darle entrada a su mansión Galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Y Galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Tan cruel fue la muerte del Señor Que allá en una cruz expiró Y fue por ti y por mí lo que Él sufrió Nunca, nunca podremos a Él pagar Y fue por ti y por mí lo que Él sufrió Nunca, nunca podremos a Él pagar Díganse a la iglesia Galardón ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Si le sirvo a mi Señor con amor Me espera un galardón más allá Y si en la tumba estoy Y si yo fui fiel El Señor desde ahí me levantará Adóralo Adóralo Si en la tumba estoy Y si yo fui fiel El Señor desde ahí me levantará Y Galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Y Galardón yo tengo en gloria ¿Dónde está mi Jesús, mi Rey? Y testificemos que sólo hay gozo Que sólo hay gozo y salvación en nuestras almas Y venceremos al enemigo Cristología con victoria La batalla Sonará la trompeta ención Sonará y sonará Sonará la trompeta ención Sonará y sonará 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 Y las multitudes van pasando Son могу Es que van pasando todos lo valientes Que en la tierra amaron a Cristo Jesús No, 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 no Nunca podré de Cristo apartarme Nunca podré de él separarme Su gran amor me mostró Cuando él vino a salvarme Nunca podré de él separarme Otros que muy tristes caminan llorando Es que van llevando un triste dolor Es que el juez divino con dedo de fuego Le pegó la entrada a la hermosación No, 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 no Nunca podré de Cristo apartarme No, 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 no Nunca podré de él separarme Su gran amor me mostró Cuando él vino a salvarme No, 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 no Nunca podré de él separarme Tú de cuáles eres de los que se salvan O de los que buscan la condenación No, 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 no Su gran amor me mostró, cuando él vino a salvarme No, 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 no Nunca podré de él separarme Oh, altísimo Señor Jesús, oh, grandísimo Señor Jehová Perdóname toda mi maldad Dígaselo Perdóname toda mi maldad Perdóname toda mi maldad Oh, mi gran intercesor Jesús Como el ciego Bartiméu a él, exclamando en alta voz Él decía hijo de David Adóralo Con su gran poder, a los ciegos se los hace ver Y Jesús con su gran poder, a los ciegos se los hace ver Y yo era ciego como Bartiméu, pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo, hoy le alabo por su gran poder El camino que conduce al cielo, hoy le alabo por su gran poder El fin del mundo se acerca ya, el evangelio se acabará Ya las señales se están cumpliendo, se están cumpliendo como escrito está Querido amigo, Cristo te llama Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Al cielo vuelan todos los santos Los que murieron por el Señor Al cielo vuelan todos mis cantos Los que dedico solamente a Él Querido amigo, Dios te llama Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma Y tendrás parte en la resurrección Al cielo vuelan todos los santos Los que murieron por el Señor Allí él quiere tu alma Al cielo vuelan todos mis cantos Los que dedico solamente a Él Como dice Querido amigo, Cristo te llama Ya no hagas duro tu corazón Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección Ríndete a Cristo, Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección Si en la tierra sufro por causa del Señor, sé que ahí en el cielo tendré un calardón Cristo ha prometido a los suyos redimir y pagar con gracia a quienes sean fiel En el día del rango yo me levantaré para estar con mi Salvador Yo iré con él a la gloria por toda la eternidad En el día del rango yo me levantaré para estar con mi Salvador Yo iré con él a la gloria por toda la eternidad Y que a mí ve, y a su nombre, y todo lo que respire, porque solo los muertos no pueden alabarle Pero usted y yo estamos vivos, aleluya Gloria a Jesús No temo a la muerte, pues Cristo la venció Cuando de la tumba Él se levantó Y por su victoria también yo venceré No me queda duda, fielmente esperaré En el día del rango yo me levantaré Para estar con mi Salvador Yo iré con él a la gloria por toda la eternidad En el día del rango yo me levantaré Para estar con mi Salvador Yo iré con él a la gloria por toda la eternidad Cuando se han gozo esta noche Aleluya Cuando se anhelamos irnos para aquel reino Porque este lugar no es para nosotros Aquí estamos para mientras, aleluya Un día llegará nuestro tiempo Que estaremos reinando juntamente con Él Allá en aquel reino de paz y santidad ¿A dónde está el Cordero y el ansiado también? Ya no habrá tristezas, llantos ni dolor Solo su gran regreso, tú y lo también Veremos sus calles, calles de oro Veremos sus carros, carros de fuego Ángeles y arcángeles, poblan la ciudad Oh, qué dicha, hermano Vamos hacia allá y que milen Aleluya La gloria solamente es para Él Porque Él no comparte su gloria con nadie Solo Él es merecedor de toda gloria y toda honra Bendito tu nombre, Señor Gracias, Espíritu Santo Porque tú nos permites, Señor, darte la gloria y la honra esta noche, Dios Ayúdame, te ruego con tu mano poderosa Porque siendo débil, yo quiero llegar Veremos sus calles, calles de oro Veremos sus carros, carros de fuego Ángeles y arcángeles Bendito tu nombre, Señor Gracias, Espíritu Santo Porque tú nos permites, Señor, darte la gloria y la honra esta noche, Dios Hermanos, aplicámonos, temamos al Señor Porque somos sellados con el Espíritu Santo Quien tiene este sello, le dice al Señor Que limpia su alma de toda montaña Y veremos sus calles, calles de oro Veremos sus carros, carros de fuego Ángeles y arcángeles Cobran la ciudad Oh, que dicha, hermano Vamos hacia allá ¿Y quién vive? Oh, gracias, oh Dios, aleluya Oh, sí, Señor, te adoramos Poderoso Jesús A ti sea la gloria, Señor A ti sea la honra, Dios Andaba yo en tu niebla Has perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Sirviendo a Dioses muertos Hechos de mano de hombre Y nunca, nunca pude Hallar la salvación Y Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soplé Y Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soplé Ahora, solo adoro A Cristo, mi tesoro Que un día con el tatuado Mi nombre escribió Ahí en su libro santo Mi nombre escrito está Y con tu nombre nuevo Un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soplé Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Siga adorando a Dios Aleluya Siga adorando a Dios Esta noche Bendito sea tu nombre Señor Gracias Espíritu Santo Aleluya Hay poder en tu nombre Que en mi iglesia Oigo cantar las aves en el desierto Oigo también la voz del Dios que habrá Oigo cantar las aves en el desierto Oigo también la voz del Dios que habrá Mi pueblo convertido Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos y escucha mi voz Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos y escucha mi voz Voy a poner palabras en tu boca Para que con ella Para que con ella Puedas testificar Voy a poner palabras en tu boca Para que con ella Puedas testificar Mi pueblo convertido Si está dormido Si está dormido Abre tus oídos y escucha mi voz Mi pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos y escucha mi voz Y cuando estés al frente del ministerio Los tres poderes te van a respaldar Dígaselo Y cuando estés al frente del ministerio Los tres poderes te van a respaldar Y pueblo convertido Si está dormido Abre tus oídos y escucha mi voz Y pueblo convertido Si está dormido Dígaselo Aleluya que vive Oh gracias Espíritu Santo de Dios Aleluya te damos gloria Señor y te damos honra Bendito es tu nombre Jesús Viene allá Viene allá Si su pueblo redimido Listo está Listo está Listo está Tú no debes Tú no debes de quedarte Ahora puedes prepararte Y con Cristo por los siglos vivirás Él ha dicho en su palabra Que en su corazón me ama En la casa de mi Padre morará Cristo dice Cristo dice Tus pecados quitaré Ven a mí Ven a mí Reconoce que mi vida Di por ti Di por ti Di por ti Tú serás perdonado Si aborreces del pecado Y acudes a la fuente carmesí Verás tu alma emblanquecida Y en el libro de la vida Por la eternidad Tendrás tu nombre Ahí a su nombre El mundo es un desierto Y ahí no pudimos encontrar respuesta Para nosotros Aleluya Oh gracias Jesús Por tu misericordia Oh gracias Señor El mundo es un desierto Que agua para el alma No puede producir Y en ese desierto Mi alma transitaba Muriéndose de sed El agua cristalina El agua que me diste Jesús Yo la tomé Y desde ese momento Hasta ha formado mi alma Ahora soy feliz Se ha calmado el ansia De los deseos del mundo Ya sé Nunca tendré Mi alma está bebiendo Del agua de la vida Es agua es mi Jesús El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Ahora solo veo La gloria ahí en el cielo Donde voy a vivir Morando con mi Cristo El agua de la vida Que me puede faltar El agua cristalina El agua que me diste Jesús yo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Si alguno tiene sed Digo mi buen Jesús De mi puede tomar Y el que de mi bebiere El agua de la vida No tendrá cerca más El agua cristalina Dígale Y desde ese momento Has transformado mi alma Ahora soy feliz Y a su nombre Cuando tenemos gratitud Para con nuestro Dios Es necesario ser agradecidos Con nuestro Dios Es necesario Aleluya Darle la gloria Y la honra A pesar de las luchas Y las pruebas Señor te quedo expresar Mi gratitud Porque en el mundo Yo jamás Podía encontrar La dicha y solas Que solo tú me das Mi gratitud Tan solo gratitud Te puedo ofrecer Mi salvador Y gratitud Amor Fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad En el mundo En el mundo Pagaba sin temor Sin conocer Señor De tu perdón Y con amor Me traguiste a tus pies Salvándome así Del pecado atroz Y gratitud Tan solo gratitud Te puedo ofrecer Mi salvador Y gratitud Amor Amor Fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad Ahora quiero pedirte Mi Señor Que aumente mala fe Para poder vencer Y para así Llegar a tu mansión Y tu corona Al tiempo de la merecer Y gratitud Tan solo gratitud Te puedo ofrecer Mi salvador Y gratitud Amor Fidelidad Merece mi Señor Por la eternidad Y gratitud Dígale Merece mi Señor Por la eternidad Y a su nombre Y a su nombre Bendito tú no caes Si en la tierra Asunto Por causa del Señor Sé que hay en el cielo Que entrego Galardón Cristo ha prometido A los suyos Redimir Y pagar con gracia A quienes sean fiel En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré Comer a la gloria Por toda la eternidad En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Para estar con mi salvador Yo iré Comer a la gloria Por toda la eternidad Y que a mí me ve Y a su nombre Y todo lo que respire Porque solo los muertos No pueden alabarle Pero usted y yo Estamos vivos Aleluya Gloria a Jesús No temo a la muerte Pues Cristo la venció Cuando de la tumba Él se levantó Y por su victoria También yo venceré No me queda duda Y el ven te esperaré En el día del rato Yo me levantaré Para estar con mi salvador Yo iré con él a la gloria Por toda la eternidad Yo iré con él a la gloria Por toda la eternidad Cuando se ven en gozo Esta noche Aleluya Cuando se anhelamos Irnos para aquel reino Porque este lugar No es para nosotros Aquí estamos para mientas Aleluya Un día llegará Nuestro tiempo Que estaremos reinando Grande y maravillosa Son tus obras Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos Son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Que uno te temerá Oh Señor Y glorificará tu nombre Pues solo tú eres santo Por lo cual Todas las naciones Vengan Te adorarán Y te adorarán Aleluya 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 Y teme a Dios Y darle gloria Porque sus juicios Han llegado Y adorar Aquel que hizo El cielo Y la tierra Y el mar Y la fuente es de las aguas Aleluya, amén, aleluya, amén Aleluya, amén Oh, gracias, Señor El mundo es un desierto Que agua para el alma no puede producir Y en ese desierto mi alma transitaba Muriéndose de sed El agua cristalina, el agua que me diste Que suyo la tomé Y desde ese momento has transformado mi alma Ahora soy feliz Se ha calmado el ansia de los deseos del mundo Ya sé, nunca tendré Mi alma está bebiendo Del agua de la vida Es agua, es mi Jesús El agua cristalina El agua que me diste Que suyo la tomé Y desde ese momento has transformado mi alma Ahora soy feliz Ahora solo veo La gloria ahí en el cielo Donde voy a vivir Morando con mi Cristo Morando con mi Cristo El agua de la vida Que me puede faltar El agua cristalina El agua que me diste Es tuyo la tomé Y desde ese momento has transformado mi alma Ahora soy feliz Ahora soy feliz Si alguno tiene sed Dijo mi buen Jesús De mi puede tomar Y el que de mi me vienes Del agua de la vida No tendrá cerca más El agua cristalina Dígale Y desde ese momento has transformado mi alma Ahora soy feliz Y azul Andaba yo en tinieblas Perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Sirviendo a Dioses muertos Hechos de mano de hombre Y nunca, nunca pude Hallar la salvación Y Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Y Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entré en mi corazón Ahora soy feliz Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Que un día con el tatuado Mi nombre escribió Ahí en su libro santo Mi nombre escrito está Y Dios, solo mi Dios Y Dios, solo mi Dios Dudo cambiar mi ser Cuando oí su palabra Entre mi corazón Ahora soy feliz Ahora soy feliz Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el espíritu de Dios? Allí, siempre hay libertad Hay libertad para adorar Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el espíritu de Dios? Allí, siempre hay libertad ¿Dónde está el espíritu de Dios? Libre Tú me has hecho libre Tú me has hecho libre Tú me has hecho libre Libre, Señor Rosa Fueron la cadena Estaba atando a mi corazón Libre Tú me has hecho libre Tú me has hecho libre Libre, Señor Rosa Fueron la cadena Estaba atando a mi corazón Cristo rompe La cabeza Cristo rompe La cabeza Cristo rompe La cabeza Y nos da Seguridad Cristo rompe La cabeza Cristo rompe Cristo rompe La cabeza Cristo rompe La cabeza Y nos da Seguridad Je libertad Yo libertad ¡Líbertad Me libertad Ma Amos La cabeza Ven, 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 es mi mi mundo vivo, ven, 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 apoderate de ti Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser y si te apodera de todo mi ser, con toda mi alma yo te alabaré, yo te alabaré, yo te alabaré. yo te alabaré, con toda mi alma yo te alabaré, ya 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 llegó el avivamento, ya 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 llegó el poder de Dios, ya 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 llegó el avivamento, ya 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 llegó el poder de Dios. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser, apodérate, apodérate de todo mi ser. Si esta tierra ardiera de hueco, ¿a dónde iríamos a morar? Si esta tierra ardiera de hueco, ¿a dónde iríamos a morar? Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar. Y yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar. Si esta tierra ardiera de hueco, ¿a dónde iríamos a morar? Yo iré, yo iré, yo iré, yo iré, yo iré con Jesús a morar. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar. Empezamos a cantar, este lugar tiembla, empezamos a orar, amaremos de la lengua. El día sol, el fuego cayó, por lo mozuel, el sol se paró y a gente cantó sobre las aguas. Y está aquí, está aquí, está aquí, caminando, está a tu lado, está a tu lado, lo siento tú, lo siento yo. Está aquí, está allí, caminando. Fuego divino, 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 Juego de Dios, juego lo que siento en mi corazón Juego divino, juego lo que siento en mi corazón Hermanos vamos todos a pedir el juego de Dios Hermanos vamos todos a pedir el juego de Dios Aleluya, 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 amén, amén, amén Hermanos vamos todos a pedir el juego de Dios Hermanos vamos todos a pedir el juego de Dios De la noche parezca día, que el Espíritu de Dios se mueva De la noche parezca día, que el Espíritu de Dios se mueva Que se mueva y que se mueva Que el Espíritu de Dios se mueva El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueva, se mueva, se mueva Deja lo que te toque, pero deja lo que te toque dentro de mi corazón Deja lo que te toque, deja lo que te toque dentro de mi corazón Yo siento el fuego de Dios, yo siento el fuego que me está quemando Así se ayuno y así se ora, alaba a Dios a toda hora Y quien vive, ya se mueve Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve y se mueve, se mueve Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva El poder y de Dios, ya está aquí El poder y de Dios, ya está aquí El poder y de Dios, ya está aquí Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo Toca Nazareno, tocame Toca Nazareno, tocame Toca Nazareno, tocame Toca Nazareno, tocame Tocame con poder Paseate Nazareno, Nazareno Paseate Nazareno Paseate en esta iglesia Y en nadie con poder Paseate en esta iglesia Y llénale con poder Con, 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 con poder Con, con, con poder Con, 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 con poder Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo, bajo el Espíritu Santo Espíritu Santo Y llena mi vida ahora Espíritu Santo Y llena mi vida ahora Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder A la casa del santuario A la casa del santuario Y lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Levanta tus manos arriba Y dale la bienvenida Levanta tus manos arriba Levanta tus manos arriba Y dale la bienvenida Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Padre Bienvenido Nico Bienvenido Santo Espíritu de Dios Bienvenido Padre Bienvenido Santo Espíritu de Dios, tu nombre mi nombre en ti tú está El libro de la vida de más allá, tu nombre mi nombre en ti tú está Yo le prendo al diablo y hecha a correr, porque tengo a Cristo que me da el poder Yo le prendo al diablo y hecha a correr, porque tengo a Cristo que me da el poder Que me da el poder, que me da el poder Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo, Espíritu de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo, Espíritu de Dios Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios Llena mi vida, llena mi ser, llena mi alma con tu poder Llena mi vida, llena mi ser, tu poder Alábale con las manos, con los pies y con la boca Alábale con las manos, con los pies y con la boca Y verás con el poder, el espíritu ahí te toca Y verás con el poder, el espíritu ahí te toca Te toca y te llena De la cabeza, alopíes, de la cabeza, alopíes, de la cabeza, alopíes, de la cabeza, a los pies Fuego, fuego queremos más Fuego, fuego queremos más Fuego, fuego queremos más De la cabeza lo guíe De la cabeza lo guíe De la cabeza lo guíe Que te llene, que te llene, que te llene Que te llene el poder de Dios Que te llene, que te llene, que te llene Que te llene el poder de Dios El poder y de Dios Ya está aquí el poder y de Dios Ya está aquí pero que lindo se ve Maravilloso se ve el suelo de Dios Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Pero que lindo se ve Maravilloso se ve el suelo de Dios Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios con alegría Alabando a Dios de corazón Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Batiendo la mano todo, batiendo la mano todo Batiendo las manos todo Así se alaba Dios Así, así, así Así, así, así Así se alaba Dios Este es el pueblo de mi Dios Que la alaba con poder Este es el pueblo de mi Dios Que la alaba con poder Con, 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 con poder Con, con, con poder Yoba se merece la gloria y alabanza Yoba se merece la gloria y alabanza Solo para Él, solo para Él Dios se merece la gloria y alabanza La gloria y alabanza solo para Él Mi Cristo vive y asomó de gloria Mi Cristo vive y asomó de gloria Y asomó de gloria Y asomó de gloria Y asomó de gloria Y en mi bebé Y asomó de gloria La vida del cristiano es muy alegre La vida del cristiano es muy alegre Alegre cuando canta Alegre cuando ora Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta Alegre cuando escucha la palabra del Señor Alegre cuando canta Alegre cuando canta Alegre cuando ora Alegre cuando canta Alegre cuando canta Y ya no vivo yo Y ya no vivo yo Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Y ya no vivo yo Y ya no vivo yo Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Aunque haya lucha Aunque haya prueba Sigamos adelante Que es la orden del Señor Aunque haya lucha Aunque haya prueba Sigamos adelante Que es la orden del Señor Envía tu poder 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 Derrama tu poder Derrama tu poder Derrama tu poder Señor, derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder, Señor Aumenta me la fe, aumenta me la fe, aumenta me la fe, Señor Aumenta me la fe, aumenta me la fe, aumenta me la fe, Señor Derrama tu poder, derrama tu poder, derrama tu poder, Señor Derrama tu poder, derrama tu poder, Señor La gloria de Jehová desciendió sobre Montesinaí La gloria de Jehová desciendió sobre Montesinaí Te descienda hoy, te descienda hoy, te descienda hoy en su gloria sobre ti Te descienda hoy, te descienda hoy, te descienda hoy en su gloria sobre ti ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo Espíritu de Dios! ¡Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Santo Espíritu de Dios! Llena mi vida, llena mi ser Llena mi vida, llena mi ser Si en verdad eres algo de ti Si en verdad eres algo que sí te ha decidido Si en verdad eres algo que sí te ha decidido Señor, te quedo expresar mi gratitud Porque en el mundo yo jamás podía encontrar La dicha y solas que solo tú me das Y gratitud, tan solo gratitud Te puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad En el mundo pagaba sin temor Sin conocer Señor de tu perdón Y con amor me trajiste a tus pies Salvándome así del pecado atroz Y gratitud, tan solo gratitud Te puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad Ahora quiero pedirte mi Señor Que aumente más la fe para poder vencer Y para así llegar a tu mansión Y tu corona al tiempo de la merecer Y gratitud, tan solo gratitud Te puedo ofrecer mi salvador Y gratitud, amor, fidelidad Merece mi Señor por la eternidad Y gratitud, dígale Y gratitud, dígale 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 La gloria y la honra al que vive Hay poder en su nombre recibe Hay poder en su palabra Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a ti Que me llene, que me llene a ti Que me llene, que me llene a ti Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Este es el pueblo de Dios Que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a ti Así, así, así se alaba Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir Y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir Poderoso en nuestro Dios, poderoso en nuestro Dios Poderoso en nuestro Dios, y en el altar de Dios En el altar de Dios, el fuego está encendido En el altar de Dios, y en el altar de Dios En el altar de Dios, el fuego está encendido En el altar de Dios, y nadie lo podrá apagar Nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está Y nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder de Dios Y el poder del Padre, el poder del Hijo El poder del Santo Espíritu El Espíritu de Dios, y en tu nombre vine a bendecir Tu nombre vine a bendecir Tu nombre vine a bendecir Me ha dado paz, me ha dado paz Tu nombre vine a bendecir Yo quiero mi misterio nuevo, con cantigos de alegría Yo quiero mi misterio nuevo, con cantigos de alegría Y que la noche parezca día, que el Espíritu de Dios se mueva Que la noche parezca día, que el Espíritu de Dios se mueva Que se mueva, que se mueva Que el Espíritu de Dios se mueva Que se mueva, que se mueva Que el Espíritu de Dios se mueva Aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Y aquel que caminó sobre las aguas Y aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, dígale Está aquí, aquí caminando Está a tu lado, está a mi lado Lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí está Jesús caminando Y fuego divino Fuego de Dios Y fuego es el que siento en mi corazón Y fuego divino Fuego de Dios Y fuego es el que siento en mi corazón Y obalde dice al profeta Esto pues o ti verá El profeta le contestó Solo tú, Señor lo sabe Y obalde dice al profeta Esto pues o vivirá El profeta le contestó Solo tú, Señor lo sabe Esto pues o vivirá Solo tú, Señor lo sabe Y esto pues o vivirá Solo tú, Señor lo sabe Y va Jesús caminando Sobre las olas del mar Y va Jesús caminando Sobre las olas del mar Y Pedro le dice voy Y Jesús le dice ve Y Pedro le dice voy Y Jesús le dice ve Y mientras Pedro caminaba La duda le visitó Y mientras Pedro caminaba La duda le visitó Ahora vemos a Pedro Como clámame al Señor Ahora vemos a Pedro Como clámame al Señor Y sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe Porque dudaste Hombre de poca fe Porque dudaste Y venceré Porque Él está conmigo Venceré Porque Él conmigo está Venceré, venceré Vencerá, vencerá Venceremos en el nombre del Señor Y venceré Porque Él está conmigo Y venceré Porque Él conmigo está Venceré, venceré Vencerá, vencerá Venceremos en el nombre del Señor Batalla, no es batalla Si no viene la prueba Si no va la calumnia Batalla, no es batalla Batalla, no es batalla Si no viene la prueba Si no va la calumnia Batalla, no es batalla Y quien dijo que no Que no había victoria El tal no ha conocido Al Cristo de la gloria Y yo digo que sí Que victoria tenemos Porque ya conocemos La gloria de Dios Porque ya conocemos La gloria de Dios Este es el pueblo de Dios Que Él alaba con poder Este es el pueblo de Dios Dígame Y el poder de Dios Ya está aquí Y el poder de Dios Ya está aquí Que te llená, que te llené Que me llené, que me llené Que me llené, que me llené Que me llené, que me llené A mí Anoche tuvimos de fiesta Y ahora también Y ahora también Veía que bajaba El Espíritu Santo Veía que bajaba El Espíritu Santo Te está llenando mi hermano Te está llenando mi hermana Te está llenando mi hermano Y llénale con poder Y toca Nazareno, tócale Tocale Nazareno, tócale Tocale Nazareno, tócale Y tócale con poder Paseate Nazareno, Nazareno Paseate Nazareno, Nazareno Paseate, paseate en esta iglesia Y llenala con poder Paseate en esta iglesia Y llenala con poder Y el poder de Dios Ya está aquí Y el poder de Dios Ya está aquí Ahí está el poder de Dios 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 Alabando a Dios Con alegría alabando a Dios De corazón alabando a Dios Con alegría alabando a Dios De corazón Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Y con, con, con poder Se mueve la mano de Dios Y fuego me tengo usted De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies Alabando a Dios, con alegría Alabando a Dios, de corazón Alabando a Dios, con alegría Alabando a Dios, de corazón Y bendición, bendición, bendición Dígale Bendición, bendición 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 Espíritu Santo, ven y lléname con poder Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder, ahí está el poder Ahí está el poder, ahí está el poder de Dios Mi Jesús está aquí No se turbe tu corazón Ahí está, ahí está, ahí está tu bendición Solo dale la libertad Espíritu Santo, ven y lléname mi vida ahora Espíritu Santo, ven y lléname mi vida ahora Lléname, 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 lléname Lléname, 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 lléname El Evangelio no religiós, el Evangelio es poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Cristo rompe la cadena Cristo rompe la cadena Él está, ahí está el poder de Dios 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 Bendición, 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 bendición el poder de Dios Que está llenando el poder de Dios Ahí está la bendición Hay poder, hay poder, hay poder en Jesús, hay poder, hay poder, hay poder en Jesús Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios Y bienvenido Padre, y bienvenido Hijo, y bienvenido Santo, Espíritu de Dios Y bienvenido Padre, y bienvenido Hijo, y bienvenido Santo, Espíritu de Dios Ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, se la veré Ahí está el poder de Dios Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria, en victoria, en victoria En victoria, en victoria, en victoria, en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria, en victoria, en victoria En victoria, en victoria, en victoria En victoria, en victoria Cuántos alaban a Dios Aleluya En victoria, en victoria, en victoria 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 En victoria, en victoria En victoria, en victoria En victoria, en victoria Audio Jungle 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 Audio Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!